Hola chicos, bienvenidos a mi canal 100%JC Descubre varios datos curiosos de animales que no sabías hace 5 minutos y que debes conocer, parte 1 Abejas, ¿Sabías que solamente 7 de las más de 20.000 especies de abejas producen miel? Las abejas melíferas también conocidas como abeja doméstica o abeja europea, esta especie de abeja produce 1.6 millones de toneladas de miel cada año y una sola abeja melífera suele visitar unas 7.000 flores al día y según los expertos se necesitan 4 millones de visitas para producir solo 1 kilo de miel. Las abejas son muy importantes para nuestro planeta, ya que las abejas tienen un papel importante en la polinización, ya que más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización, por lo cual los polinizadores como las abejas, mariposas, pájaros, bolillas, escarabajos y murciélagos como el zorro volador ayudan a que las plantas se reproduzcan, además los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria del planeta, sino que también son muy importantes para conservar la biodiversidad. ¿Sabías que las jirafas, al igual que los humanos y sus huellas digitales, ninguna jirafa tiene el mismo patrón de manchas que otra? Por lo cual el patrón de las manchas de la piel de cada jirafa son únicas, como las huellas dactilares, no hay dos iguales, también la jirafa es la más alta de todas las especies de animales terrestres existentes, llegando a tener una altura de hasta 6 metros, solo su cuello tiene una altura de 2 metros y representa la mayor parte de la altura vertical del animal, y en cuanto a su peso la jirafa puede llegar a tener un peso aproximado que varía entre 800 kilogramos a 1600 kilogramos, y así se ve el esqueleto de una jirafa. Delfines, como todos sabemos los delfines están entre las especies más inteligentes que habitan en nuestro planeta, los delfines utilizan gestos para comunicarse, pero también sabías que los delfines son capaces de comunicarse entre sí, utilizando sonidos de diferentes características, y tienen una audición altamente desarrollada, sus sonidos para comunicarse se componen de unos 700 sonidos diferentes, lo que quiere decir que los delfines estarían transmitiendo cientos de mensajes, y para comunicarse entre ellos o localizar su alimento, utilizan silbidos, cruñidos o chasquidos que producen con su garganta, dentro y fuera del agua, esos sonidos que emite el delfín viajan en el agua y si encuentran un objeto en su camino producen un eco que regresa al animal, esto se conoce como ecolocalización, y es la capacidad de algunos animales de conocer su entorno por medio de la emisión de sonidos, y la interpretación del eco, que los objetos a su alrededor producen debido a ellos, este eco les permite a los delfines saber a qué distancia se encuentra el objeto, cuál es su tamaño y qué forma tiene, por lo cual estos increíbles cetáceos o dontocetos, utilizan una técnica de sonar, es decir la ecolocalización, para poder ver a través de sus oídos, y continuamente están emitiendo sonidos de alta frecuencia, si el sonido choca contra un objeto o grupo de peces, este sonido rebotará y será captado por el sistema auditivo del delfín, y según la dirección y potencia de estas señales, el delfín sabrá si se trata de una roca, una embarcación o un apetitoso cardumen de sartinas, los sonidos también llamados clicks, provienen de unas bolsas de aire situadas bajo el espiráculo del delfín, y son el resultado de vibraciones de los bordes de su orificio nasal, las resonancias recibidas son conducidas hasta el oído interno a través de un canal aceitoso situado en la mandíbula inferior, y de ahí al cerebro medio inferior y corte cerebral donde se interpretará la información recibida. Ballena azul Todos sabemos que la ballena azul es el animal de mayor tamaño que habita en nuestro planeta, pero también sabías que la ballena azul tiene el corazón más grande del mundo? El corazón de este gigante cetáceo misticeto es tan grande como un automóvil y llega a pesar 600 kilogramos, otro dato curioso de la ballena azul es que su lengua también es gigante, llegando a pesar 2.7 toneladas, es decir 2.700 kilogramos, y cuando la ballena azul tiene abierta totalmente su boca, su boca es lo suficientemente grande como para contener hasta 90 toneladas de comida y agua. Como todos sabemos, la ballena azul se alimenta principalmente de krill, y un espécimen adulto de ballena azul puede ingerir hasta 40 millones de krill en un solo día, sin embargo a pesar de su gran tamaño de su boca, las dimensiones de su garganta son tales que una ballena azul no puede tragar objetos más grandes que una pelota de playa. Los órganos de la ballena azul son gigantes gracias a su gigante tamaño, ya que la ballena azul llega a tener una longitud de hasta 30 metros y llegará a pesar hasta 180 toneladas, solo sus crías al nacer ya miden entre 7 y 8 metros de longitud y pesan hasta 2.700 kilogramos, lo mismo que un hipopótamo adulto. Y eso es todo chicos, gracias por ver el video, no olviden suscribirse a mi canal, dejar su buen like y activar la campanita, gracias y nos vemos pronto.